¡Vija! ¡Bájate de ahí! ¡Deja mi caballo! ¡El niño! Mi caballito. ¿Cómo se llamaba? No, se llamaba. Panchito, ¿no? ¿Cómo se llamaba Panchito? Oye, se llama Panchito, Mora. Sí, yo le puse Panchito. Oye, Mora. Hola. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Oye, mira. ¿No me ibas a presentar a tu amigo de aquí al costado? Sí, sí, pero estoy montando mi caballito. No, déjame en paz. Mora, entonces él es Benja, ¿qué me contaste? Sí, él es Benja, el hijo de la bruja, pero él es como un hechicero que recién está perdiendo a... Benja, Benja, yo solamente te voy a decir que ella es la que le rompe la luna a la casa de tu mamá. Oye, ¿por qué Benja se ve un poquito más alto? Es que me echaba una poción para verme un poco más alto. Ay, yo siento que porque siempre, nunca nos escuchas cuando te decimos cuál es el... Pero está bien, no te preocupes, ya aprendimos. Ya, ya entendemos. Oye, por cierto... ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? La poción seguramente no demorará en desaparecer. No te preocupes, no te preocupes. Pero mira, escúchame. Espartor, ¿has visto que Benja tiene el cuerpo así sin... Sí, ya entendí, ya me has dicho. Dice beberos músculos así, todo guapo. ¿Quieres que pose para ti? A ver, posa, por favor, Benja, posa, posa. ¡Posa, Benja! A ver, voy a posar, voy a posar. Ahí está. La sofacha. Pero no hizo nada, solamente... Bueno, increíble. ¿Qué? ¿Qué? Ya vámonos, Benja. Me voy a llevar mi caballito. Venga, vámonos, chicos. Vámonos en casa, que tengo hambre. ¿Qué? ¿Pero por qué nosotros caminando? Hay un carrito aquí. ¿Por qué? Súbanse, súbanse. Súbanse el carrito aquí. Ahí, súbanse. El que le llegue primero. ¡Ah! Se quedó Benja sin nada. Dios, Benja. Vámonos, vámonos. No, venga. Ay, corre, 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 corre. ¡Ey! Espartor, mira, sigue ese señor ahí. ¿Vamos a hablarle? A ver qué tiene. Vamos, Benja, síganos. Hola, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? Hace tiempo que no hablamos con usted. La verdad es que siempre anda por aquí vendiendo sus cosas, ¿cierto? Sí, pero hoy día tengo algo muy especial. Tiene muy especial. ¿Quieren que les cuente? Sí, sí, por favor. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué nos da? Tienen que aceptar desde ya. Eh, pues no, no podemos aceptar si no nos dice qué es lo que nos va a dar. Y hay que decirnos qué nos lo va a dar, porque si no nos dice, ¿para qué? No nos sirve. Probablemente quería ponerlos a prueba tranquila. No se desesperen. Ah. Pues, mira, lo especial. Acérquense, acérquense. Es algo oculto, súper secreto. Vente, venga, acércate. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Quieren ir a la luna? Eh, sí, siempre voy a la luna cuando pienso en el chico que me gusta. No, no. Ah, no. A la luna, a la luna, a la luna. Ah, a la luna, a la luna, a la luna. Sí, sí, queremos ir, sí, queremos ir. ¿Verdad que sí? Yo siempre quiero ir a la luna y he querido ver las estrellas, he querido ver todo lo que hay allá porque es muy bonito la galaxia. Se ven constelaciones y todas esas cosas súper bonitas. Sí quiero ir. Espartor, por favor, vayamos. Pero cálmate, cálmate, mujer. Pero que a mí me gusta. Hay que preguntarle, ¿cuánto va a costar o cómo? ¿Cuánto va a costar, señor? Mire, no me vale mucho, pero son cinco stacks de billetes. Esos verdes. ¿Cinco stacks de billetes de esos verdes? Espartor, escúchame, yo tengo un stack, mira, yo tengo un stack ahí. Yo tengo un stack ahí, ¿cuánto tienes tú? Yo tengo otro stack. ¿No te llamas? Tenemos dos. Yo quiero ir, Espartor, hagamos algo para ir. Me voy a poner como cabeza de tiburón, espera. Ajá. Ya tienes tres, ya tienes tres, faltan dos. Sí, genial, gracias, mi hija. Falta, faltan dos. Vale, señor, mire, no tenemos cinco, pero le ofrezco seis. Digo, tres. Sí. ¿Qué le parece? No, 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 no me parece, no me parece, yo quisiera cinco stacks, no tres, ni cuatro, ni dos, ni uno, cinco. Espartor, ven, Espartor, ven, Espartor, ven, escúchame, escúchame, escúchame. Yo quiero ir sí o sí a la luna, tratemos de conseguir esos dos stacks, yo pues, yo quiero ir a la luna. Va, va, tranqui, tranqui. Mira, vamos a mi casa y ahí seguramente, bajo mi almohada, seguramente el ratón ya dejó unos cuantos billetes. Pero qué ratón, si no te han salido los dientes, mentiroso, tienes los dientes puestos. Es un, es, es algo metafórico. ¡Ya vamos, corre, 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 ven, véngase chicos! Ay, espérense, espérense, nos dejamos el caballito, nos dejamos el caballito, mi caballito. Dios mío, olvide el caballo. ¡No, mi caballo es mío! Vámonos, ya venimos, señores, espérenos. Corre el caballito, corre el caballito. Oye, ese caballito. Me encanta la blanca, eh. Sí, ya lo sé, tengo que pasar por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Me acabas de sacar al costado. Me equivoqué, perdón. Es para aquí, es para aquí. Bueno, creo que alguien se olvidó de dónde vivo, eh. Es que últimamente estoy yendo mucho a la casa de Hippo. Que es la que está al frente. Y eso. Sí, espérense. Porque tú no lo conoces, es nuestro vecino. Pero ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero? ¡El dinero! ¡Del dinero, dame el dinero! Mira, 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 acá, en este del medio, en este del medio. Ahí. Ah, tienes mucho, solo necesitamos dos, ya saqué dos. Mira, mira. Ahí está, agárralo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí eso lo llevamos. Vamos, corre, 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 corre por aquí. Oye, ¿por qué nos dimos la vuelta? Si podíamos entrar por tu... Fue tu culpa. No, 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 mi culpa nada, mi culpa nada. Fue tu tontería. Eh, señor. Sí, ya llegamos. Ya trajeron los billetes. Sí, ya trajimos los billetes y ya estamos preparados para toda esta emoción. Porque tú y yo, tú y yo vamos a ganar, vamos a ser los mejores. Ok, ok, basta con la inspiración, eh. Les digo, dejen los cinco stacks en el cofre y saquen los materiales que tenemos aquí. Sí. Hay materiales, llevo todo, me llevo todo. Adiós. Y ya está, adiós. Bueno, no, no, mentira. ¿Qué más tenemos que hacer, señor? Ya cogimos los materiales. Cállate. Nunca cambia, ¿no? Alguien, déjanos algo, tírenos algo, por favor. Bueno, tomen, tomen, ya. Pero a ver, señor, ya cogimos las cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Díganos, por favor, porque ya queremos ir a la luna. Ven, 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 ven atrás que hay una especie de... Eh, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vayan ahí, va a haber un cofre con vagonetas. Lo ponen y con eso llegarán a la luna. Ok, gracias. ¿Sabes qué? Buena suerte. Gracias, señor. ¿Sabes qué hubiese sido más fácil? Simplemente que alguien me dé un beso y así yo llegar a la luna. ¿Por qué me hace ver las estrellas? Ah, qué romántico. Ven, ven, ¿cómo has estado hoy día? Sí, sí, yo estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tanto? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué me ignoran? Sí, bien, va bien. No sé qué le pasa que le den un beso. Ya, cállense, ya cállense, par de tontos. ¡Miren, tengo un vagón! Ay, no lo agarré. A ver. Mira, me voy a llevar. Me voy a llevar esto, por si acaso. Yo, 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 yo. No, bueno, no, yo no, espérate. Porque me da miedo porque puede... Ay, me caí. Porque puede seguir. Anda tú primero porque eres hechicero. Dale, veja. Súbete, súbete. Bueno. ¡No, veja! No, mi vagónita. No se fue, sí, veja. Ahí, 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 ahí. Ahí está, veja, sube, sube. Dale, veja, confiamos. Vete, vete. ¡Vamos! ¿Te imaginas, Spartor, que eso no llegue a la luna y literalmente estemos mandando abeja a no sé qué planeta y se muera? No sé, pero se ve divertido. Sigo yo. ¡Adiós! ¡No, Spartor! Ay, voy a seguir a Spartor. Ya voy, tontón. Ay, tengo mucho miedo. ¡Spartor! ¿Spartor? ¡Spartor, espartor! Ay, Dios mío, mira, se está haciendo de noche porque estamos subiendo a la galaxia. ¡Al espacio! Ay, ay, Dios mío. Ay, miren, ya está todo oscuro. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 no. ¡Spartor, cuidado! ¡No te vayas a soltar! Si te caes, te mueres, Spartor. ¡Spartor! ¡No te caigas! ¡Tú puedes! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Spartor! Ay, me choqué contigo. Ay, 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 ya. Ya está, ya está. ¡No! ¡Se cae la... Chicos, dígame, por favor, que trajeron vagonetas de repuesto. Sí, yo tengo dos. Chicos, sí. Ay, menos mal, yo está bien. ¡Sí! Ay, chicos, estamos en la luna. ¡Cumplimos la... ¡No! ¡Estamos en la luna! Es un pequeño paso para Spartor y un gran paso para... Miren, 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 miren. Puedo picar, puedo picar la luna. Tengo piedra de la luna. Tengo piedra de la luna. ¿Podemos decir ya que podemos decir ya que estamos en la luna? Hay que poner una banderita acá. Espera. ¿Qué banderita? Ah, pero... Pero, pero, ¿con qué lo ponemos? A ver, espérate. Voy a agarrar esto por aquí. Oye, no hay nada en esta... En esta luna. Solamente hay piedrita, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas luego, luego ir de verdad a una galaxia? Y en esa galaxia que hayan tantos planetas. Tú no sabes, Spartor, pero yo llegué a ser una vez... Una serie que se llamaba Mundo Galaxia. Y llegamos a ir a muchas galaxias. Y ¿sabes hasta quién participó? ¡Hasta tu papá! ¡Tu papá fue a galaxias conmigo! ¿En serio? Sí, mi hermano. Debió ser muy divertido, ¿eh? Muy divertido también porque lo apoyaron mucho. Cada video tenía como medio millón. Era una serie boom en su momento. La mejor serie de mi vida. ¡Ah! Ahí está mi bandera, mira. Sí, sí, es cierto. Mira, lo grabamos aquí. Oye, ¿sabes qué? Sería divertido hacer una serie así. Chicos, ¿a ustedes les gustaría una serie así? Para que hagamos aquí con Spartor. En así como de tipo survival o así. Ir a cosas al lado y así. Sería muy genial. Sería muy interesante. A mí me gustaría Spartor. Oye, pero... A mí también, a mí también. Joder con todos ellos. Pero ya que tenemos las cosas y hace mucho frío. Spartor, me estoy congelando. Spartor. Ay, no, 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 no. Tenemos que bajar, tenemos que bajar ya. Que nos acaba el oxígeno. Spartor. Spartor. Esto está muy alto. Spartor, esto está muy alto. Spartor, esto está muy alto. ¡Esto está muy alto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se murió! Ay, vamos por venja. Vamos por venja. ¡Corre, Spartor! ¡Volvamos! ¡Corre! Venja, tranquilo. Ya vamos. Se me fue el bus. ¿Se te fue el qué? ¡Corre! 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 Vamos por venja. Tranquilo, venja. Todo está bien. Todo está bien. Creo que venja cayó encima de agua o de algún algodón o algo. Porque no le pasó nada, pobochito. ¡Baja, baja, Spartor! ¡Spartor! 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 ¿Dónde estás? ¡Por favor! ¡Spartor! ¡No! ¡Perdí a mí! ¡Estoy aquí! ¡Ata es tuyo! ¡Perdí a mi mejor amigo! ¡Perdí a mi mejor amigo! ¡Spartor! ¡No! ¡Ata es tuyo! ¡Spartor! ¡No hay nadie! ¿Qué haces allí tú? ¿Cómo saliste si no bajaste de allí? ¿Cómo te digo de qué? ¿Cómo bajaste de ahí? ¿Cómo bajaste de ahí? ¿No te vi en qué momento bajaste? Es que cuando llegué a la atmósfera el viento sopló tanto que caí por la laguna de allá. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿sabes qué? Me dio miedo ir a la luna otra vez. Yo creo que no estamos preparados por ir a la luna porque no tenemos ni los trajes adecuados para ir a eso. Oye, vamos a denunciar al señor. ¡Señor, devuélvamos nuestro dinero! ¡Usted es un mentiroso! O sea, oye, tengo como el efecto aún de la gravedad de la luna. ¡Ay, esto es increíble! Todavía no me pasa. ¡Mira lo que ha hecho! ¡Me ha enfermado hasta el cuerpo! ¡Me ha enfermado hasta el cuerpo! ¡Y no dejo de saltar, señor! Ah, bueno, ya estoy bien. Pero, 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 pero yo avisé. Yo no dije que no tendría consecuencias, ¿eh? No, yo no quiero nada. Mira, le regalo una piedra de la luna. Bueno, señor, nos vemos. Estoy enojada con este tonto. ¡Adiós! ¡Vámonos! Chicos, no se olviden de dejar su like y suscríbanse para más videos como estos. ¡Adiós!